Les aviso que este Zoom se va a grabar la primera hora. Lo hacemos en dos partes. Y también la segunda hora. ¿Ok? Muy bien. El formato va a ser que va a haber un foro de cinco participantes. Ellos van a hablar durante una hora. Y ya después de la hora, se le van a poder hacer preguntas a los participantes que se quieren quedar en el Zoom. Porque usualmente tenemos una clase y podían intervenir los otros participantes con preguntas. Pero ahora vamos a esperarnos hasta que se acabe la hora del foro. Una de las razones principales por la que hice este foro, no nomás es por el debate que ahorita se está abriendo en México. Yo soy originario de la Ciudad de México y siempre he sentido este racismo y esta discriminación, este clasismo. Y yo no conocía la palabra misoginia contra las mujeres. Pero era muy claro. Yo ya tengo más de 30 años de erradicar en este país y varia gente en la comunidad en la que me muevo también tiene dos décadas o más de estar fuera de México. Y no conocemos la realidad latente ahorita de lo que está sucediendo en el racismo. Nomás tenemos una idea de lo que vemos en los medios de comunicación. Y veo que ahorita es otra dinámica, hay conceptos nuevos como la palabra waxican, waxican o chairo, cosas que antes yo no escuchaba. Y la pigmentocracia, esos términos. Entonces, el propósito de este foro es invitar a personas de México que viven en sus comunidades y que nos pueden dar la información al día de lo que están viviendo y su experiencia personal. Mientras llega, porque parece que no llega este señor César, si quieren, los que estamos aquí en el foro nos presentamos rápidamente. Podemos empezar, así como lo tengo aquí, te tengo a ti Armando primero enfrente. Armando, ¿nos puedes platicar de ti? ¿Quién eres tú? Tienes tres minutos. Claro que sí. Tres minutos. Bueno, si se escucha primero, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Ok, claro que sí. Mi nombre es Armando Mendoza Vásquez. Soy originario, bueno, nacido en la Ciudad de México, pero de orígenes apotecas. He crecido la mayor parte de mi vida aquí en Oaxaca. Vivo en la comunidad de San Mateo Mapozochi, una comunidad seapoteca. Mi profesión es docente de educación secundaria en historia, en la materia de historia. También doy ciencias. Y bueno, me fascina esto de nuestras raíces. Me fascina esto de que nosotros no solamente somos como nos malllaman o como nos malllamaron los europeos indios, idólatras, no. Nosotros venimos o provenimos de una gran civilización que estaba fragmentada en varias culturas. Entonces, esta es una pasión para mí. Gracias. Muy bien. Tienen hasta dos o tres minutos para hablar de ustedes, de su proyecto, de su comunidad, para que los conozcamos en el foro. La que seguiría sería Marbella. Marbella, nos vamos a dar. Gracias, Miguel. Claro, gracias, Miguel. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marbella. Soy una mujer negra, mexicana, nací en la Ciudad de México. Soy artista plástica, soy creadora visual. Y actualmente me encuentro trabajando con diversos colectivos antirracistas en el feminismo decolonial. Es decir, desde un feminismo que se acerca a las posturas no hegemónicas, a las posturas que toman en cuenta las disidencias sexuales, a las personas racializadas, a las personas con discapacidad y a todas las personas de las minorías. Vivo actualmente en la Ciudad de México y trabajo desde la cultura, entendiendo cultura no solamente como esta idea que nos han hecho creer que la cultura solamente son las artes plásticas, sino entendiendo cultura como un todo y como una complejidad desde el lenguaje, la comida, las imágenes y muchas cosas que componen el ser humano y que nutren al ser. Entonces, me siento muy contenta de poder estar aquí, de compartir y de aprender con todos. Gracias. Muchas gracias, Marbella. Bueno, es el compañero Héctor. Si te quieres presentar y platicarnos de ti. Héctor Onofre. No sé si se nos salió. Porque todos estos compañeros están desde la Ciudad de México. Perdón, desde México. Héctor está desde... Parece que es en Guerrero. Héctor. Está muy mala señal aquí. ¿Sí me oyen? Ok. Sí, ya te escuchamos, Héctor. ¿Sí me oyen? Ya. Sí, sí te escuchamos. Muy buenos días que estén todos ustedes, compañeros y compañeras que están en este foro. Mi nombre es Héctor Onofre Solano. Soy originario del pueblo Nahua. Pero interesante porque nosotros llegamos a una comunidad tamusga. Acá en Xochitlahuaca, Guerrero, que estamos en el sur del estado de Guerrero, en la colindancia entre Guerrero y Oaxaca. Se me hace interesante platicar de estas cosas porque parece que son fallas de la señal. No hay muy buena comunicación. Vamos a esperar un momento a ver si se reconecta. Y si no, podemos continuar con Mare. Ahorita que regrese Onofre, a ver que nos cuente. Mare, cuéntanos quién eres tú. Volvió Onofre. Tomo palabra o le damos a él. Onofre, es que se ve bien. Onofre, ¿nos escuchas? Toma la palabra y ahorita se la regresamos a él. Bueno, buenas noches. Un gusto conversar con todas, con todos, con todes. Yo soy Mare, me nombro Mare Advertencia Lírica. Soy originaria de Oaxaca, de la Sierra Norte, Zapoteca. Vivo en una periferia, en la periferia de la ciudad de Oaxaca, al noreste. En uno de los barrios de alta marginalidad, que se considera todavía hasta el día de hoy por el censo demográfico. Me dedico al rap como oficio. Soy rapera dentro de la cultura hip hop. Me considero migrante en tránsito permanente, ahora varada por pandemia. Soy feminista. Y bueno, también aparte del ejercicio de la palabra, también he tenido que vincularme a procesos de gestión cultural. De promoción, talleres. Trabajo también a la par como con el movimiento social aquí. Ahora también parte de la brigada Carpa Roja, justo por el sismo que acaba de suceder. Y que ya lo habíamos iniciado desde 2017. Me considero activista dentro del arte, porque creo que justo no solamente es el ejercicio creativo. Sino las circunstancias me han tenido, me han mantenido ocupada, digamos, en generar hacia la comunidad. Y recibir de ella. Y bueno, también agradezco la posibilidad de esta conversación. Y pues mucho gusto de conocerles. Gracias, Mare. Maestro Onofre, ¿ya nos escucha? Sí, muy bien. Ok, ya lo escuchamos mejor. Nos vas a hablar un poquito más fuerte. Yo me dedico al campo. Soy campesino. Hace unos años, ya muchos años, hemos estado trabajando en la formación de cooperativas en las comunidades. Somos partidarios de un cambio en este país y que las cosas mejoren y todo eso. Entonces, hoy estamos en un proyecto que se llama Ojo de Pueblo, que es una unión de cooperativas aquí en Xochitlahuaca, Guerrero. Pues parece que otra vez se nos fue. El maestro, ojalá este, parece que ya regresó. Bueno, ya está de regreso, maestro. ¿Nos escucha? Yo ya escucho. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con la segunda, ya acabamos las presentaciones. Su nombre es Héctor Onofre, ¿verdad? Y tiene un proyecto con campesinos en el sur de Guerrero, ¿correcto? Sí. Perfecto. Muy bien. Este, pues, vamos a esperar si en el transcurso de la plática llega César, que es el otro participante. Lo introducimos a las preguntas, ¿cómo van? Bueno, la primera pregunta que quería entender para todos ustedes, y tienen de dos minutos a tres para explicarla, contestarla. ¿Qué es el racismo para ustedes y la diferencia entre racismo y clasismo? ¿Podemos empezar con Mare, que la tengo al principio? ¿Mare? Hola, hola. Bueno, creo que es una pregunta muy amplia para responder en tan poco tiempo, pero trataré de resumir. Yo creo que el racismo es una estructura, una estructura de poder que coloca justo a ciertos sectores en una jerarquía menor. Es una jerarquía, un ejercicio de poder de acuerdo al color de piel. Y que, por lo menos en México, y con esta identidad de la raza de bronce, se reafirma también dentro del clasismo, ¿no? Como lo mencionaste también antes, bueno, desde la meritocracia. El decir que el color de piel en realidad se ignora. Y tú puedes aspirar a generar una mejor condición de vida sin tomar en cuenta las circunstancias. Yo creo que el clasismo pasa como que no hay una estructura. Ignorando la estructura de poder en torno a la región, en torno al color de piel, en torno a la educación, en torno al sexo. Hay un montón de problemas invisibilizados, que al invisibilizarse se genera una falsa de que cualquiera podemos aspirar a mejorar nuestra vida. Siendo que desde que nacemos hay condiciones que favorecen o perjudican nuestro desarrollo cultural, económico, político. Y que, como dije, bueno, está relacionado en este sentido del racismo a nuestro color de piel, a nuestro origen étnico. Pero también desde el clasismo a un origen territorial, a una formación de educación, a un territorio. Y que, lamentablemente, creo que en México es muy difícil separarlo. Está muy de la mano el clasismo y el racismo como un problema en conjunto. Y creo que también en ese sentido, pues sí también hablemos justo del machismo, ¿no? De este sistema patriarcal que también genera condiciones de precariedad hacia las mujeres de color, hacia las mujeres periféricas, hacia las personas campesinas y a las personas que no pueden aspirar hacia un nivel sociocultural que las personas blancas sí. Y que además siento que también justo vuelvo a insistir en esta idea de la raza de bronce porque la idea del Estado-Nación se construye en el pensamiento de que todas, todos, todos somos iguales y no es así. Y el negar esas desigualdades son las que provocan también estos problemas mayores y esta reproducción también de esta cultura racista, clasista, patriarcal. Cerraría mi participación. Muy bien. Casi tres minutos. Muy bien. A los que están en el foro, escuchando al público, si quieren tomar nota, que les aconsejaría. Y en el final hacer preguntas como lo que cada participante está diciendo, sería mejor para que llegue una pregunta directa. Ahorita María dijo, este, este, recapitular más al rato. Ok. Este, además un aviso, si ya llegó el maestro César Acosta, este, César Antonio nos lo hace saber para, este, para incluirlo. Muy bien. Muy bien. Seguiría el maestro Armando. Este, la misma pregunta. ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiende usted por racismo? ¿Y cuál es la diferencia entre racismo y clasismo? Sí, bueno. Bueno, sí, estoy en la misma sintonía que Marbella. Es difícil en poco tiempo decir que es el racismo, sobre todo cuando lo vivimos a diario, ¿no? Es una estructura y ideología que defiende la superioridad de una raza frente a otra. Se justifica, ¿no? Que son mejores. Esto se da en todo el mundo, a mi parecer se da en todo el mundo. Pero yo me quiero enfocar al racismo en sí o a la historia del racismo aquí en México. Desde 1519, los españoles ya traían esa ideología, o esas que se creían superiores cuando llegan y nos invaden. Porque es mal decir conquista. Siempre fue invasión. Bueno, en el virreinato trataron de borrar todas las evidencias de nuestra gran civilización, que fue la civilización anahuaca. No lo borraron. Y ellos superpusieron siempre sus cascas, ¿no? Sus razas, donde estaban arriba los españoles peninsulares, los criollos, y así sucesivamente hasta dejar hasta abajo a nosotros, los indígenas y los de color. Al tratar de borrar esto, fuimos nosotros de una forma heredando ese racismo. Y nosotros mismos lo hemos proyectado. En el México independiente quedó en mano de los criollos el poder. Y entonces el racismo que ya va a empezar a venir de la mano con el clasismo. Supuestamente en la independencia se abolía la esclavitud. Pero el poder queda en los criollos. Y los criollos al tener ese poder por lógica, tienen el dinero. Y el dinero es poder. Por lo tanto, ya viene de la mano el clasismo. Antes de la revolución, gobernaban criollos y el grupo de los científicos que figuraban extranjeros europeos. Siempre fue esa visualización del gobierno en turno. Que siempre personas de origen extranjero o de test blanca son las que iban a estar arriba en el estatus social. Oaxaca reflejó, es un reflejo de México. El gobierno y casi todo el comercio de Oaxaca, desde el México independiente, la revolución, la revolución y la revolución. Ha estado el poder en manos de gente extranjera, de gente de test blanca, de características europeas y no de gente originaria. Es por ello que nosotros, como personas, hemos vivido con esto. Siempre la ideología, bueno, siempre la idea de que los blancos son los que dominan. En la actualidad, nosotros hemos escuchado, yo como docente he escuchado a los jóvenes, a los alumnos, referirse a cualquier, a una persona con palabras descriptivas como a negro, a indio, chaparro, etcétera. Entonces, el clasismo va de la mano con el clasismo, porque el clasismo es poder económico. Y ahí puedes entrar al residuo, que es el que está, el estado impermeable de todo el mundo. Gracias. Muy bien, justo a tiempo. Muy buenos conceptos. All right. Entonces, seguiremos con Marbella. Gracias. Coincido que tres minutos es un tiempo realmente muy corto para poder hablar de este tema tan importante. A mí me gustaría comenzar diciendo que hay que entender el racismo primero como una estructura global, como una estructura que se gesta desde cómo entendemos el mundo. El mundo como un sistema. Dicho esto, el racismo no es lo mismo que la racialización. La racialización es algo que nos atraviesa a todas las personas. Es decir, la racialización y el racismo son distintos porque la racialización nos atraviesa a todas las personas independientemente de nuestro color de piel y de nuestra condición. Una persona blanca puede ser racializada. La racialización es en donde se nos coloca según la raza, entrecomillado, de la que provencamos y los beneficios o los no beneficios que obtenemos al ser racializados. El racismo es las actitudes que tiene la sociedad y este sistema que nos precariza los beneficios a partir de esta raza en la que estamos puestos. Entrecomillo, raza, porque las razas está comprobado que biológicamente no existen. Sin embargo, las razas son un sistema social bajo el cual se determina en qué estatus social vamos a estar determinados. Entonces, es muy importante esto. La racialización nos atraviesa a todo, pero a algunos les da privilegios y a otros nos da desventajas. También es muy importante hablar de otro término que es la interseccionalidad. Esto es muy importante porque el racismo se ve atravesado por la interseccionalidad. Por ejemplo, una mujer blanca que esté en situación de pobreza puede que no tenga los mismos privilegios que una mujer negra de piel muy oscura, pero que haya nacido en un país del norte global con mucha riqueza. Entonces, ahí habría que valorar la interseccionalidad para saber, no para tener un cronómetro de mediciones, para saber quién ha sufrido más, sino que la interseccionalidad nos sirve para saber cómo funciona este sistema mundo, ¿no? Y saber que la hegemonía, es decir, el pensamiento dominante en este sistema mundo, es el que nos va acomodando de esta forma. Otra cosa muy importante es saber que hay que aprender a diferenciar entre racismo y discriminación. El clasismo no es lo mismo que el racismo. El racismo y el clasismo son una forma de discriminación. Es decir, la discriminación es diferenciar a alguien por alguna característica. Sin embargo, el clasismo es una forma de discriminación a alguien por su condición económica, así como lo es la gordofobia, por ejemplo. A las personas gordas se les discrimina por tener un cuerpo no hegemónico, es decir, por no estar apegados a la regla de lo que debe ser o lo que se espera que sea. A las personas pobres se les discrimina por no estar apegados a la norma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí termino. Muy bien, muy bien, gracias. Te aguitas un concepto nuevo. Ahora te lo vamos a revisar. O sea, ahorita son tres minutos, pero pueden, en la siguiente ronda, pueden ahondar más en sus conceptos. A, el maestro Héctor Onofre, ¿se encuentra ahí? O se nos salió de la conversación. Héctor Onofre. Aquí estoy. Sí, aquí estoy. Muy bien. Sí, me escucha. Sí, parece que ya le echamos mejor. A ver. Sí, es que cambié de equipo. Eso. Bueno. Si nos puede comentar, ya sabe la pregunta. Si me repito otra vez la pregunta, por favor. Es corto, pero ¿qué significa para usted racismo? Y lo que usted entiende entre racismo y clasismo, la diferencia entre los dos. Bueno, miren, este, el clasismo, pues se refiere a la posición económica y de clase que se tiene dentro de una sociedad como las nuestras, que son capitalistas y te van ubicando si eres alto, medio o bajo, ¿no? O qué papel ocupa dentro de la estructura política económica. A eso se refiere el clasismo. Y dependiendo del lugar que ocupes, pues tienes un trato, tienes privilegio, o tienes condenas también, ¿no? Por la situación económica, padecimientos o una forma de relación con los demás. El asunto del racismo se refiere más bien a quién domina, qué tipo de raza domina o qué posición tiene una raza sobre otra. A nosotros, en los pueblos, nos enseñaron en la escuela que todo lo que era indígena era malo. Y en la escuela también nos enseñaron a ver que lo que era indígena solamente era así como un eslabón que ya se iba acabando, era lo que quedaba de un pueblo que ya no servía, que era algo que pronto se iba a acabar. Y lo podíamos ver en las ciudades, por ejemplo, en México, en Oaxaca, en Chilpancingo, sobre todo en Acapulco, en lugares turísticos, tú ves a la indígena que mendiga, ¿no? Y dicen, bueno, ese es el tipo de gente que son los indígenas, que está en un proceso de terminar. ¿Por qué? Porque esta sociedad tiene que progresar, tiene que ser otra. Y veían al asunto del indígena como un retroceso, como algo que no ha terminado de incorporarse a esa sociedad nacional. Y era lo que nos enseñaron cuando fuimos a la escuela. Pero nosotros en la comunidad vemos otra cosa, ¿no? Cuando llegamos a un pueblo, cuando estamos en un pueblo, cuando somos parte, por ejemplo, o en una asamblea, vemos que la gente no necesita del español para tratar sus asuntos. No necesita haber ido a la escuela para poder llevar a cabo una reunión, para dirigir una comunidad o para hacer cosas en la comunidad. Y nos damos cuenta que la comunidad como pueblo indígena, pues es algo que está completo en algunas zonas. En el caso aquí donde nosotros estamos, que es el pueblo musgo de Xochitlahuaca, es una comunidad indígena viva, que esté muy capaz, con gente muy buena, gente pensante, gente que actúa. Y sin embargo, somos indígenas, ¿no? Siempre, no se nos va a quitar eso de que pertenecemos, llama al gobierno a una etnia, nosotros llamamos pueblo, pero todavía nos dicen etnia. Somos indígenas y vamos a las ciudades, siempre va a haber discriminación porque no hablas la lengua, porque vistes mal, porque vistes de manta, aparte de por qué eres pobre, ¿no? Ese es otro asunto. Yo ahí la quería dejar. Muy bien. Pues esta fue la primera ronda, nos dio muy buenos puntos de vista. Ahora, quería empezar de nuevo con el, con quien empecé, con Mare. Mare, ¿estás ahí? Mare es Advertencia Lírica. Hola. Aquí estoy. Ahí está. Quisiera irme un poquito más en el tema personal, porque queremos escuchar su experiencia. ¿Cuál ha sido su experiencia en racismo? ¿Has sentido en una forma personal el racismo directamente? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Mare? Sí, definitivamente yo creo que todas las personas experimentamos el tema de donde te colocas justo este tema, según tu origen. ¿Cuál ha sido tu origen? Bueno, en lo particular, a mí lo que me pasó fue el hecho de que yo nací sin saber que era zapoteca. Yo no me logré nombrar zapoteca hasta ya después de los 20 años cuando escarbando en mi historia, descubrí que no estaba nada alejada de mi territorio. Soy la primera generación nacida en la ciudad. Mi familia es originaria de la Sierra Norte, mi papá, mi mamá, digamos, toda mi gente viene de una comunidad llamada Latubi, que es un territorio zapoteca de la Sierra Norte, pero yo al llegar a la ciudad ya no lograba nombrarme. Además, retomo el concepto que la compañera Marbella decía de la interseccionalidad, porque creo que tenía que ver, tuvo que ver mucho justo con este desplazamiento económico que la gente de la comunidad vivió por este abandono en sistema de salud. Mi familia migró hacia la Ciudad de México por una situación de salud de uno de mis tíos y en ese desplazamiento también tuvieron que abandonar mucho de su cultura. Mi abuela ya no heredó la lengua hacia mi madre y lo que hizo también es que nosotras ya no lo aprendiéramos, que mi abuela se avergonzara como mucho de su origen porque justo decían que no funcionaba dentro de la ciudad el que ella hablara una lengua, el que ella se vistiera de alguna manera, el que se relacionara o desde ciertos principios que tenían totalmente que ver con mi comunidad. A mí lo que me provocó también esta experiencia de racismo lingüístico, de discriminación lingüística, de desplazamiento económico, fue el hecho de que yo no sabía quién era. Yo, a pesar de tener un origen cercano hacia los zapotecas, no me ubicaba con ese nombre. Y también el haber nacido fuera de un territorio, que es curioso porque yo vivo en los valles centrales, que también es zona zapoteca, pero donde también lo más cercano que yo encontraba era nombrarme mestiza. Y por eso insisto en esta construcción del Estado-Nación, porque base a eso, no a que una olvide cuál es su origen, cuál es la sangre que traemos, cuál es la historia que han vivido nuestras familias, y mimetizarse. En mi caso fue así. Mucho de mi desarrollo fue considerándome mestiza. Y hasta muy grande logré entender también lo que significó en heridas, en experiencia de vida, a mi familia. El hecho de que mi abuela decidió, como una decisión también, ante la discriminación que vivía, no heredarnos la lengua. Y que cuando yo le preguntara por qué ella no nos enseñó, ella dijera, es que tu abuelo siempre me insistía en que se oía feo. Eso no servía. Y yo quería darles herramientas que a ustedes les sirvieran. O que cuando nosotras éramos más chicas, dijéramos, es que eso, ¿qué es? ¿Por qué nos habla así? Y también para mí, o sea, en esta experiencia, fue un tanto tener que sanar esas heridas familiares, y tener que, como mi abuela ya falleció, pero aún en vida, yo hablaba mucho con ella y le decía, como, disculpe, ¿no? Yo no sabía que era importante. Yo intenté aprender el zapoteco de la variante de mi territorio antes de que ella falleciera, y me quedé muy al principio, ¿no? Lamentablemente el territorio en el que habito, digo, de mi familia, también es un territorio que ha perdido su lengua, que ha perdido mucho de su cosmovisión, que ha perdido mucho de su cultura, porque estamos muy cercanas hacia la ciudad. Estamos a una hora y media de la ciudad, y eso ha hecho que se vaya acercando. En un ejercicio personal, ahora, en una búsqueda con mi propia familia, rescatamos un traje como de mi territorio. Lo más parecido a lo que se acuerdan mis tías mayores que eran, ¿no? Y empezamos a platicar justo cómo se vivían las fiestas, qué tradiciones había en la boda, y esas cosas siento que mi generación las ha perdido mucho. Y tiene todo que ver, ¿no? A mí, mi familia, mi madre siempre nos motivó a estudiar, y decir que estudiando yendo a la universidad íbamos a tener mejores oportunidades de vida, y abandonando lo que éramos, ¿no? Lo que ellas mismas tuvieron que dejar en una generación atrás para poder sobrevivir dentro de la ciudad. Y creo que, lamentablemente, en mi historia también me veo justo cercana a muchas otras historias de mujeres migrantes, de familias dentro de la ciudad, que han tenido que, por sobrevivencia, olvidar mucho su origen, o que se han creído también que la forma en la que podemos desarrollarnos más favorablemente es adaptándonos a las formas de la ciudad, a este sistema capitalista neoliberal, y abandonando toda la herencia cultural que nuestros pueblos nos han dejado. Muy bien, Mare. Perfecto. Les dejo un poquito más de tiempo, porque esto de la experiencia lleva más tiempo para que se puedan explayar un poquito más. Entonces, el maestro Armando, ¿nos puede platicar su experiencia con este fenómeno del racismo, una experiencia personal? Ok, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Ah, este, pues claro que la experiencia personal, creo que todos lo que vivimos aquí en México, y en todo el mundo, pero más aquí en México. Cuando emigramos o cuando los originarios emigran de su pueblo hacia la ciudad, ahí se ve y ahí se expresa claramente el racismo. Con solo saber que vienes de una comunidad con una palabra náhuatl o una palabra en zapoteco, que es de donde, por ejemplo, en este caso Mapulsochi, ahí, ahí ya te empiezan a señalar, ya empiezas el racismo en lo personal. Palabras como Oaxaco, indio, negro. Esas palabras son características de una persona de ciudad hacia una persona que viene de lo rural. También en lo personal he visto con mis alumnos. Ellos fomentan lo que ven en la televisión, o más bien dicho en la televisión, fomentan unos estereotipos. Ahí en la televisión no va a saber participar a las personas de origen indígena en papeles, vamos, donde van a ser ellos o criados en una novela, o van a ser la burla de todos. Y con esto también le dan un mensaje al público y los jóvenes lo asimilan rápidamente. Y entonces, en la vida diaria, ellos, en nebuli, que llamamos, fomentan ese racismo. Ese racismo donde ellos siempre están estigmatizando a los, aunque ellos sean también morenos, lo mismo, inclusive, pero por nada más haber nacido en la ciudad o por creerse superior, empiezan a, ahora sí, y a molestar a los compañeros. ¿Qué es lo que pasa con el racismo en lo personal? Nosotros, los que somos de origen indígena y emigramos a la ciudad, siempre se nos tacha. Sin embargo, quiero rescatar lo que comentaron los antecesores. Cuando estás en tu comunidad, no. Ahí no hay racismo. Ahí sí tienes un lugar. ¿Por qué? Porque tienes una historia. Porque tienes unos ancestros. Porque tienes un origen donde eres aceptable. Entonces, hay muchas situaciones. Los medios de comunicación, la globalización, fomentan esto. Vamos. ¿Qué pasa en la televisión con los héroes? Los artistas y demás. Todo lo mejor son modelos a seguir con un estereotipo de personas de test blanca. ¿Sí? O modelos de tipo gropeo. Más no así, con personas de test moreno. Entonces, siempre va a permear esto. Y eso lo estamos viviendo diario. Todos los días se vive este racismo. Yo en lo personal lo veo en la calle, lo veo en el transporte público. Y como dije hace rato, en mis alumnos. Creo que al rato van a venir otras preguntas donde pueden haber soluciones para este racismo o este racismo que vivimos todos en la vida diaria. Gracias. Esa es mi participación. Gracias, maestro. En el mismo tema, Marbella, ¿cuántas una experiencia personal que te haya tocado ver, que te haya experimentado, que te haya cambiado su vida? A lo mejor, hecho que te hayas metido a lo que estás haciendo en este proyecto que tienes. ¿Qué nos parece? Claro. Pues, en realidad, es difícil escoger una experiencia porque cuando se es una persona atravesada por el racismo, toda la vida es una experiencia que contar, ¿no? Entonces, me parece que podría describir el día de hoy, el día de ayer, o augurar que puede ser el día de mañana, incluso. Mi familia es de la costa chica de Guerrero, de un pueblo que se llama Huehuetán. Y, pues, desde que yo nací, he convivido con otras personas negras, ¿no? Con otras personas de piel mucho más oscura que la mía y de cabello muy crespo, muy rizado, de piel también oscura, pero más clara que la mía y de características físicas que son, pues, más cercanas a personas afrodescendientes, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido normal, lo entre comillo, estar con personas negras, con personas afrodescendientes. Y cuando yo era pequeña, en la primaria, bueno, en la primaria, en la secundaria, y en cualquier nivel escolar, siempre he sido cuestionada de dónde vengo, de dónde es mi familia, que si mi familia es cubana, que si mi papá es de no sé dónde, que si de dónde venimos. Y cuando les digo que soy mexicana, no me creen, ¿no? Y yo me veo y me veo normal, otra vez lo entre comillos, ¿no? Yo me veo normal, pero para ciertas personas yo no cumplo este estereotipo de lo que es ser mexicana, ¿no? Entonces, aquí, además de la experiencia personal, me gustaría hablar de algo que ya ha mencionado Pare, que es esta idea en la que está construida México como Estado-nación y esta idea incompleta que nos han vendido de lo que es México, ¿no? El mestizaje es una idea muy problemática, porque justo es una idea que homogeneiza, ¿no? Que hace que todos quepamos en la misma bolsa y que borra por completo las culturas y las aportaciones de todas las culturas de las que está construida esta nación, ¿no? Entonces, cuando en la escuela nos enseñan que México se construyó a partir del contacto de los españoles con los indígenas, no nos dicen que hubo contribución de muchas otras culturas, ¿no? O sea, no nos dicen que los españoles habían ya tenido contacto por su parte con otras culturas europeas y que a su vez esas culturas europeas ya habían colonizado a otros países africanos, por ejemplo, y que las personas africanas que llegaron a nuestro país ya habían tenido contacto a su vez con otras culturas africanas. Entonces, ya había una mezcla cultural muy rica y muy interesante, ¿no? Entonces, que además, cuando llegaron aquí a México no era una cultura pura tampoco, ¿no? También ya habían tenido contactos entre sí, ¿no? Entonces, es una cultura muy rica y se desconoce la aportación no solo de la cultura afrodescendiente, sino también de la cultura asiática, por ejemplo, ¿no? Porque el racismo no solo atraviesa aquí en México a la cultura afrodescendiente y a los indígenas, a las personas indígenas, a los pueblos originarios, también a todas las culturas que han aportado desde hace muchos años a la construcción de México, como justo a las culturas asiáticas, a las culturas orientales y a todas las culturas que han aportado, pero el mestizaje, o sea, este discurso nacional que nos han vendido es problemático por eso, porque es incompleto, ¿no? Entonces, nos mete a todos en esta bolsa del mestiza y nos dice, todos somos mexicanos y todos somos iguales y eso no es cierto, porque justamente nos pone en desventaja a quienes venimos de estas minorías, ¿no? Y es importante mencionar esto, que también hay que tener mucho cuidado porque ahora no es que todos seamos indígenas o que todos seamos afrodescendientes o que todos intentemos colgarnos una medallita de a ver en dónde cabemos, porque eso tampoco ayudaría, sería como hacer lo mismo a la inversa, ¿no? Pero me parece que es muy importante justo revisar las historias personales para tener esta certeza de dónde venimos y de dónde parte nuestra historia y saber que el racismo es como esta parte en la que nos asumimos superiores o inferiores según de dónde venimos, ¿no? Y que no tiene nada de malo ser una persona mestiza, como tampoco tiene nada de malo ser una persona afrodescendiente o una persona indígena. Simplemente ponernos en horizontalidad y revisar como nuestras intersecciones, ¿no? Pero realmente en cuanto a lo personal, pues regresando a eso, porque me desvié un poco, también lo que me pasa mucho es que cuando digo, cuando era pequeña me decían es que tú eres negra, eres negra, eres negra, y a mí era una declaración que me dolía mucho porque yo sentía que me lo decían como con ese tono, pues, despectivo y para lastimarme, ¿no? Entonces, pues yo sabía que era una mujer negra porque toda mi familia es negra y me sentía identificada con ellos y cuando crezco y decido asumirme como una mujer negra y las personas me dicen, ay, pero tú no eres negra, tú solo estás morena, ¿no? Estás medio prieta nada más, pero así que tú no eres negra, ¿no? Entonces, eso me lleva como a sentirme en una ambigüedad y a decir, o sea, primero me están diciendo que soy negra y luego que no, pero cuando decido yo asumirme como una mujer negra, no solo lo hago por mi color de piel o por la forma de mi cuerpo, lo hago porque detrás de mí hay toda una historia ancestral que viene desde mis abuelas, mis abuelos, de mis ancestros, de una cultura culinaria, lingüística, de una cultura dancística, de una cultura de muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, asumirme como una mujer negra engloba todo un conocimiento ancestral y no solo por mi cuerpo, ¿no? Es un posicionamiento político incluso asumirme como una mujer negra, no es solo porque responda a mis a mis características físicas, entonces, también esto tiene que ver con estereotipos, ¿no? De cómo, por ejemplo, las personas que están en Estados Unidos ven a las personas negras de allá y yo no encajo con eso, pero saber que la historia de México es distinta justo por estas como combinaciones culturales que hubo, ¿no? Y, bueno, eso lo es. Muy bien. Gracias, este, Marbella. Vamos a continuar con el maestro Héctor. ¿Qué nos puede contar con este fenómeno? Bueno, miren, este asunto es algo que, pues, a veces no le dedicamos mucho tiempo y lo muscamos con lo que es la discriminación. Yo, cuando era joven, el pueblo, yo soy de origen agua, pero nosotros tuvimos la suerte de llegar a un pueblo que es que es indígena, a ver, ahora sí vamos a utilizar ese término, es amusgo. Nosotros los nahuas sentíamos que nosotros no éramos indígenas, que nosotros éramos nahuas, que ellos sí eran indígenas, nosotros no. Pero cuando topamos con otra gente acá en el pueblo, que son poquitos, que son minorías, pero que tenían mucha lana, esos son gente de razón. Ajá. Cuando topamos con la gente nos dicen que nosotros no somos de razón. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí se oye? Sí se oye. Ajá. Nos dicen es que ustedes no son de razón. Ustedes son pastores, son nahuas, o a ver qué son. Y nosotros ante el amusgo, ante el hermano indígena, decíamos nosotros no somos como ustedes. Nosotros somos otro tipo de gente. Sabíamos que no éramos nahuas, perdón, no éramos amusgos, pero tampoco nos asumíamos como de un pueblo indígena. Éramos simplemente pastores, pero nos dicen acá los de razón que nosotros no somos de razón. Eso es por un lado. Como éramos minoría, por otro lado, el pueblo amusgo nos discrimina porque no hablamos su lengua. Y como decían hace rato, todo esto tiene una explicación histórica. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo amusgo no quería ni a los mixtecos ni a los nahuas? Porque por mucho tiempo estuvieron sometidos por los mixtecos y después sometidos por el imperio azteca, pues que eran nahuas. Entonces el amusgo no quiere saber nada de ellos. Y nosotros llegamos como una minoría acá en el pueblo y si hay mucha discriminación, no nos dejan ir a agarrar agua, nos peleaban en la escuela, no nos querían, trataban de pegarnos. Pasó mucho tiempo así, hasta hace unos 20 años, más o menos, en mi caso, que yo aprendí a la lengua, aprendí a hablar el amusgo, me junté con una persona amusga también, me hice amusgo. Yo me doy cuenta que esa discriminación ya no existe. Hoy soy amusgo, digo que soy de origen nahuas, pero soy amusgo y no me considero mestizo. También lo otro que tiene que ver con esto de la discriminación, que puede ser por racismo, se mezcla en cuanto a la posición económica que la gente tiene. Aquí, por ejemplo, en el pueblo, los mestizos se unen por su situación económica. Ven, ahí hay una familia que tiene mucho ganado, bueno, vamos a casar a nuestro hijo con su hija. Ven, en aquel pueblo hay otro que tiene mucho ganado, lo hago con padre, a ver cómo, para irnos ligando y al rato echamos matrimonio ahí con algún hijo y así se van tejiendo esos siglos en las familias pudientes. Sin embargo, dicen, bueno, el indígena no se junta con nosotros. ¿Por qué? Porque son indígenas, nosotros somos de razón. Pero cuando ven a una familia indígena que tiene dinero, ahí se le olvida que son indígenas. Ahí sí tiran lazos familiares, se casan con la hija de un cacique indígena, se casan con el hijo de un cacique indígena, porque hay poder económico. Entonces yo creo que el capitalismo impone a su dios el dinero por encima de todos los conceptos de raza, de color, de lengua. Lo que manda es quién tiene dinero, ¿no? Como decía la compañera hace rato, si tú tienes dinero, a lo mejor no importa que seas negra o que seas indígena, que seas náhuatl, que seas jamuzo. Simplemente porque tienes dinero puedes tomar una posición social y ahora sí vamos haciéndolo así, ¿no? Primero era de que si eres perteneciente a un pueblo indígena, pues no tienes el mismo estatus que un mestizo, pero si tienes dinero, sí te puedes relacionar con ellos, sí puedes vivir como ellos, ¿no? Esa es la experiencia que yo he vivido. Y afuera de aquí, de la zona donde nosotros estamos, pues yo veo que hay un racismo que se impone como una cultura que viene, que lo maneja el sistema, propiamente dicho, los medios de comunicación, ya lo comentaba el compañero hace rato, los héroes históricos que no tienen que ver con el color blanco ni con el tipo de cara del perfil europeo, eso no aparece en la historia. Por ejemplo, Vicente Guerrero era negro, era mulato, y ese no aparece, no hay películas que hablen de Vicente Guerrero, que sobresalga como tal. Sin embargo, de otros héroes sí lo hacen, o el caso de Benito Juárez, por ejemplo, que en todas las pinturas aparece como si fuera europeo, no aparece como indígena, ¿no? Se idolatra a una raza que se cree superior a las razas existentes aquí en América Latina, en lo que hoy es América Latina y en lo que era América antes de la conquista. Pero trae mi nombre, ¿no importa? No importa. Ahí quería dejarle. Bien, Maestro, muchas gracias por su participación. Vamos a empezar la segunda ronda. Las preguntas como que parecen que se encajan en lo mismo, pueden ahondar en los temas que habían empezado en las primeras. Como ahorita, conseguí preguntarles cuál es el impacto directo en su comunidad, lo que ven ustedes, por este racismo, por este clasismo, digamos, en salud, en educación, en justicia, en acceso a hay bancos, no hay bancos, o la misma internet. Vamos a empezar con esta, Mare. No sé si estás ahí. Aquí estoy. Hola de nuevo. Bueno, trataré de resumir. Creo que hay dos, ahora mismo, hay dos formas de leer esta, este racismo histórico que, que nos ha separado de mucha gente de la ciudad dentro de la comunidad zapoteca de la TUBI. Hablo de, de esta comunidad porque para mí muchas de las formas en las que yo vivo y en las que me relaciono familiarmente y socialmente parten de lo, de la enseñanza de mi, de mi familia allá. Y bueno, como lo dije, dentro de mi historia personal hubo desplazamiento económico, como sucede en muchos territorios. Es decir, que justo el, la marginalidad, la precarización de los territorios hace que tengamos que salir a buscar estas oportunidades que además nos venden como lo correcto, ¿no? Como lo que, a lo que tenemos que aspirar. Y pues, mi familia tuvo que emigrar en este sentido, lo cual, para cuando la generación de mi mamá emigraron, ella tenía ocho años, hasta la, en la primaria solo había hasta cuarto grado de nivel básico escolar, no había secundario, no había bachillerato, mi papá estudió en un bachillerato internado que fue en Guelatao, que era como una, uno de los puntos ya grandes de comercio y de desarrollo cultural y de desarrollo económico. Y ahora ya hay, o sea, podemos hablar de que dos generaciones después en la comunidad, en la comunidad de mi familia, ya hay una secundaria, hasta nivel secundaria todavía existe, no tenemos bachillerato, tenemos una clínica, no es una, no es una cabecera municipal, así que tampoco tenemos muchas, como muchos otros servicios, ¿no? Yo he ido a comunidades donde incluso tienen servicio de internet como renta de computadoras, donde hay servicio de transporte colectivo, dígase taxis, mi comunidad, si no tienes carro particular, no puedes entrar, hay un viaje del autobús que se hace dos veces a la semana y ya, no somos una comunidad que sea tan accesible aún, lo cual, ahora lo veo también como un beneficio, porque el habernos alejado también de los vicios de este sistema capitalista, por decirlo de alguna manera, nos ha permitido mantener una organización, la comunidad de mi familia, la TUBI, pertenece a los pueblos mancomunados que se rigen por usos y costumbres o normas consuetudinarias o normatividad interna que aún preservan mucho territorio digamos sin intervención del humano, de la humana, tenemos mucha área de bosque, hay muchos proyectos productivos que se generan desde la propia comunidad, pero al ser una asamblea también permite a que la toma de decisiones se haga mucho más horizontal y mucho más favorable para la comunidad. Tan es así que bueno, ahora justo con esta pandemia la comunidad, la TUBI y otras comunidades decidieron que nadie entraba y nadie salía y a pesar de que hay una situación económica donde la gente necesita vender sus productos ahora temporada de dorazno y manzana, la gente decidió que preferían que se pudrieran las cosechas a poner en riesgo a la comunidad y para mí esa es una enseñanza muy clara, muy profunda y que respeto muchísimo porque habla de todavía este sentimiento comunitario de cuidado, incluso de autosubsistencia. O sea, es decir, no dependemos ni necesitamos del dinero ni del Estado por fuera, lo que necesitamos es que nuestra comunidad esté bien. Esa parte sí la quiero recalcar porque siento que para mí ha sido también el descubrir que no estamos tan mal, digamos, en este sistema globalizado, en este sistema donde mucha gente ha tenido que dejar sus territorios, donde mucha gente ha tenido que vender sus tierras o ha sido desplazada por la violencia, mi comunidad aún mantiene mucha de su identidad. Lamentablemente, y lo vuelvo también a nombrar, estamos cerca de la ciudad de Oaxaca, no estamos tan lejos y siento que ese movimiento también ha hecho que lo que sí se ha perdido haya sido la lengua, haya sido la vestimenta y estamos como en una, en un, en un, no sé cómo decirlo, como en una pelea, ¿no? Defendemos unas cosas, otras se pierden, otras rescatamos. En este momento me siento yo un tanto esperanzada a lo que pueda venir, me siento muy honrada de poder sentirme, o sea, de ser parte de esta comunidad, de ser originaria de ahí, de saber que la gente está en este momento tomando la decisión por la vida, por su propio cuidado y decir, preferimos cortar lazos con la ciudad, que yo creo que en realidad eso debimos haber hecho hace mucho tiempo, pero ahora lo veo como algo, como una esperanza, una semilla sembrada ya. ¿Tu micrófono, no, Miguel? Miguel, tu micrófono. Perdón, me falló. Gracias, Maestro Armando, si nos puede contestar la misma pregunta. ¿Cómo le ha afectado esta discriminación, este racismo? Sí, bueno, ok. Antes de iniciar, ¿cómo ha afectado a mi comunidad este racismo? quisiera hablar un poco de mi comunidad. Mi comunidad es una comunidad muy ancestral, es una comunidad, es la más longeva aquí del valle de Oaxaca. Aquí, tenemos en un cerro conocido como Tanois, tenemos titular rumpestres. Aquí, en un territorio conocido como Marral, o Mashal, en Zapoteco, disculpe, no lo puedo conocer bien, ahí fueron encontradas una punta de lanza que le calcularon entre 10.000 y 13.000 años. Entonces, somos una comunidad donde la humanidad ha deambulado aquí desde que eran nómadas hasta el sedentarismo. Han participado en todas las etapas desde el periodo preclásico, clásico y postclásico. Tenemos demasiados vestigios arqueológicos. Hay un, se le calcula yo en lo personal y calcula alrededor de unos cuatro kilómetros así, a la redonda de vestigios arqueológicos. De la carretera hacia donde están los vestigios de la llezma son aproximadamente dos kilómetros y todavía más para allá, colindando con el polo de Belavía y Tlachahuay. De la carretera hacia aquí, hacia adentro de la población también son dos kilómetros y están llenos de vestigios. Entonces, por ahí vemos qué tanta identidad, qué tanta cultura, qué tanta historia tenemos como población. Somos un pueblo al igual que decía Cerrato Marbella de usos y costumbres. Estamos regidos por esos usos y costumbres que fuimos heredando de nuestros ancestros. La organización, la comunalidad. Aquí, hasta hace treinta, cuarenta años, todos estaban, los varones estaban citados a las reuniones, pero solo podían participar aquel que había desempeñado bien sus servicios anteriores. O sea, que aquí no podía haber racismo. Aquí, independientemente si tuvieras o no tuvieras dinero, si tuvieras o no tuvieras ganado terreno, lo que sea, si tú habías participado bien en tus servicios, desde ser policía, desde ser teniente de policía, desde ser topí, mayor de bar, de todos los servicios aparte de los comités, tú tenías derecho a la voz y también al voto. Todo eso somos en Xochitl, tenemos una de gastronomías muy peculiares. Gastronomía que solamente aquí se come, se consume y aún en otros pueblos vecinos no lo hacen porque nosotros ahora sí que las cocineras de aquí solo lo saben. Con todo esto, quiero decirles que en los últimos treinta años ha afectado o yo diría si ha desmembrado mi comunidad en su esencia por la globalización, por el capitalismo. También somos una comunidad muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Estamos a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y eso ha influido para que los ciudadanos de Macuizóchil vayan perdiendo en primer lugar la lengua y la vestimenta. Hoy en día hay un 50, yo diría un 60% que todavía hablan en zapoteco. Los jóvenes de 30 años para acá casi no hablan zapoteco. Algunos todavía sí, algunos todavía de 15 años aprendieron a hablar zapoteco. Si tú ves a personas hablando de entre 30 y 40 años a 50, 60, 70 y más, sí hablan en zapoteco y lo hablan muy bien y eso es con la lengua que ellos se comunican en una fiesta, en una mayodomía, en todo esto. Pero, la globalización ha influido mucho a que se vaya perdiendo esta lengua inclusive la vestimenta. Hasta hace 30 años yo veía muchas personas que le dicen vestidas de manta. Hoy en día ya son pocas las personas, mujeres que se visten de manta, que es la vestimenta tradicional aquí en este matrimonio. Entonces, por lo tanto, hemos perdido vestimenta, hemos, esta globalización ha hecho a que cambiemos de modas, ¿sí? Que se cambie de modas, el estilo de hablar, vienen personas radicadas en otros estados, en la ciudad, llegan, hablan de una forma, los jóvenes de aquí, de la población tratan de imitar, tratan de imitar ese modismo y entonces creo que eso ha perjudicado mucho a mi población en su esencia, en su cosmovisión. Antes de la llegada de los españoles era el pueblo más importante y cuando llegaban los españoles tenemos una genealogía, un lienzo que está en Nueva York, donde Maculzóchil era un corregimiento, o sea, era un pueblo muy importante y por eso aquí hubo corregidores. Le fueron quitando esa importancia hasta convertirlo en un municipio. Después fue distrito, después fue municipio y en el año de 1938 le quitan la categoría de municipio para convertirlo en una agencia, en una agencia de una población que es municipio y nosotros somos más grandes en territorio y en población. Pero al quitarle esa importancia ahorita Maculzóchil como agencia carece de muchos servicios. el centro de salud tiene aproximadamente 15 años que hay en el centro de salud. Antes no había más uno o dos médicos y eran particulares y eso que estamos muy cerca de la ciudad de Mojana. Hasta hace aproximadamente igual 12 años no había secundaria, ahorita ya hay una secundaria general. pero fíjense en cómo ha sido el racismo aquí o el clasismo que muchos jóvenes de Maculzóchil estudian en otras poblaciones o estudian en la ciudad de Oaxaca. Hay demasiada población estudiante y sin embargo en la secundaria nada más hay tres grupos primero, segundo y tercero y grupos únicos. ¿Por qué? Porque se creó muchos padres de familia creen que estudiar en la ciudad es mejor hay más estudios. pues hay más ¿cómo se llama? Hay mejor enseñanza cuando no es así. Los planes y programas son para todo México y todos los maestros estamos preparados para enseñar bueno, no de la misma forma pero para guiarnos con esos planes y programas. Ya sería la característica de cada uno de sus estrategias para hacer esta enseñanza. Sin embargo tenemos mucha tradición pero ¿cómo ha afectado? Hoy en día veo campesinos campesinos con tanta educación con tanta yo diría son unas personas tan educadas al hablar al saludar al caminar por las calles al 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 platicar con con otras personas y sin embargo los hijos que ya estudiaron supuestamente tienen una carrera o están estudiando pierden todos esos valores han perdido esos valores pero se encuentras si ya no te saludan ya no te saludan están con el celular están con la televisión y la televisión ha sido un factor importante para quitarnos esa esencia como comunidad sacoteca ancestral en la gastronomía se han sustituido las comidas tradicionales por hamburguesas por alimentos o comida chatarra en las festividades como los los muertos ¿sí? ahora ya empiezan a haber esto de Halloween empiezan a haber otras otras costumbres bueno otras tradiciones que no son propias de México menos de Oaxaca y de esta población se deja como antes te dije de practicar la lengua los hábitos diarios hemos perdido los jóvenes han perdido ese interés por su historia ese interés por sus ancestros pero también ha sido culpa de los padres que no han no han fomentado esto porque si no sabemos de dónde venimos no vamos a poder a ninguna parte si ahorita nosotros nos convertimos en extranjeros en nuestro propio territorio por lógica vamos a vamos a ser absorbidos por la ciudad o por la urbina o por lo urbano y vamos a perder tanto que tenemos y yo estoy un poco consternado en el sentido de que poco a poco nos absorbe la globalización gracias muy bien muy bien gracias tocaste unos puntos bien interesantes que los vamos a retomar más tarde este Marbella gracias pues definitivamente el tema del racismo es algo que ha impactado de manera negativa por completo a la comunidad afromexicana hablo ahora específicamente de la comunidad afromexicana y no de la comunidad afrodescendiente de pues del mundo entero porque la comunidad afromexicana es un tema que es mucho más cercano a mí ¿no? para comenzar a decir en qué ámbitos ha afectado o ha impactado me gustaría también enfatizar en que el racismo se manifiesta de muchas formas tiene manifestaciones sutiles tiene manifestaciones que pueden hacerse de persona a persona como comentarios racistas como cuestiones de ay el negrito en el arroz o es la oveja negra de la familia o ay lo bajaron del cerro a tamborazos o ay le dio pena se puso en reboso no sé como estas expresiones que son sumamente racistas y son muy utilizadas en lo cotidiano incluso entre la familia ¿no? esas expresiones son racistas y se utilizan de manera muy sutil y muy velada sin embargo como mencionábamos al principio el racismo es un sistema estructural entonces esta estructura que engloba nuestra visión del mundo como un sistema está cargada de muchas cosas de las cuales no somos digamos responsables pero que sí ejercemos dentro de esta práctica y estas dinámicas en las que estamos sumergidos y dentro de las cuales nacimos por ende somos educadas y educados dentro de ellas y hemos aprendido a vivir con ellas entonces una de las formas en las que es impactada la comunidad afromexicana es esta de los estereotipos que mencionaba anteriormente tenemos una idea de lo que es ser una persona negra en nuestra cabeza entonces cuando viene una persona que no corresponde a estos estereotipos como sucede con las personas afromexicanas que no respondemos a los estereotipos por ejemplo de lo que es una persona negra del Caribe o negra de Estados Unidos o negra de África o negra de Inglaterra o de Francia entonces se invisibiliza a las personas negras mexicanas porque tú no eres negro porque no cabemos dentro de ese estereotipo ¿no? otra forma en la que impacta es que cuando bueno digamos que ya avanzamos un poco y decimos bueno está bien en México hay personas negras o afrodescendientes afromexicanas pero creemos que todas se ubican en las costas ¿no? es decir en pueblos de Guerrero de Oaxaca de Veracruz y esto es un mito también la afrodescendencia en México es algo que está presente en todo el territorio mexicano absolutamente en todo el territorio mexicano hay un pueblo en Coahuila que son los Amusgos son un pueblo negro ¿no? es un pueblo negro del norte de México pero así como puntualmente hablo de este pueblo hay en los territorios centrales de México por ejemplo en Guanajuato en Puebla en Querétaro en Chihuahua en Nuevo León en Veracruz por supuesto que en las costas hay un porcentaje más alto de personas afromexicanas pero no quiere decir que sea el único territorio en el que hay personas afromexicanas lo más importante de esto es que la forma en la que ha impactado negativamente es que se ha invisibilizado a la comunidad afromexicana y esto ha sido desde esta estructura sistémica no se ha reconocido legalmente a las personas afromexicanas en la constitución no estamos reconocidos hasta el año pasado fue a finales del año pasado fue que se dio pie a la iniciativa de reconocer a las personas a las comunidades afromexicanas dentro de la constitución hasta antes del año pasado los afromexicanos no existíamos en este país no éramos reconocidos y eso es un tema sumamente delicado porque entonces no hay políticas públicas específicas para los pueblos afromexicanos es decir no hay leyes que estén dirigidas específicamente para las necesidades de los pueblos afromexicanos por ejemplo políticas públicas que avalen la salud integral de las personas afrodescendientes o ahora sí específicamente hablando de las personas que viven en las costas políticas públicas de salud que apoyen problemas de salud específicos de las personas que viven en las costas o que apoyen los trabajos por ejemplo de las personas que se dedican a sacar la sal de las lagunas o que se dedican a la pesca o que se dedican a la ganadería o que se dedican a tal cosa no hay apoyos gubernamentales para los jóvenes afrodescendientes específicamente no hay apoyos para las mujeres afrodescendientes en situación de ser madres solteras no hay apoyos específicos para la comunidad afrodescendiente porque simplemente no existíamos en la constitución hasta el año pasado el censo de este año es el primer censo en el que se cuenta la población afrodescendiente tampoco había no se nos había contabilizado de forma regular en ningún censo desde hace 500 años que es el aporte de la cultura de las culturas afrodescendientes a este país no se nos había contabilizado porque estábamos invisibilizados no se había tomado en cuenta entonces me parece que es muy grave la forma en la que el racismo ha impactado a las culturas afromexicanas y va digo desde lo muy civil desde lo que puede ser muy personal y de uno a uno hasta la estructura sistémica y desde cómo justo el propio gobierno y esta estructura no ha respondido a las necesidades específicas de los pueblos afrodescendientes o específicamente de los pueblos afromexicanos muy bien gracias Marbella vamos a escuchar al maestro Héctor Onofre ¿se encuentra ahí maestro? don Héctor maestro si me escuchan si ya lo escuchamos ¿cómo impacta su comunidad recibir nuestra discriminación servicios de salud yo creo creo que este nosotros como indígenas en este país al igual que los compañeros afromexicanos no funcionamos para el sistema económico desde hace mucho México se quiere cerrar a los pueblos indígenas pero no porque sean feos porque sean pretos porque tengan otras características sino que simplemente porque no son funcionales para un sistema que lo que le interesa son las mercancías y las ganancias ¿se va bien? si yo seamos bien bueno este nosotros como pueblos la mayor parte de las tierras son ejidales son comunales eso hace que la gente se arraigue en el pueblo en esta zona nosotros aquí como musgos creo que somos de los pocos indígenas que tenemos tierras y como tenemos tierras no hay mano de obra entonces inventan programas en el país como en el caso del procede para privatizar las tierras para ver si alguien puede comprar las tierras uno solo que mucha gente se quede sin tierra para que sea mano de obra barata y eso funcione se vaya a trabajar al norte a Sinaloa a Michoacán a otras partes donde hay grandes empresas que ocupan mano de obra barata y es un problema a los indígenas porque nosotros nos arraigamos a la tierra no vendemos la tierra se inventan miles de programas para atentar contra esta situación porque no somos funcionales para el sistema hace como 10 años aquí en mi pueblo el agua no se vendía en mi pueblo medio grande el agua no tenía precio no se vendía tú vas a la casa y tienes sed pide una jica de agua y tómatelo pero hará unos 10 años acá que hay agua embotellada en los pueblos tú ya no vas con la vecina porque tiene sed sino vete a la tienda y cómprate un bote de agua se está entubando el agua para poder venderlo se ha vuelto así como como que si nosotros fuéramos la última generación de la humanidad en estas tierras que tenemos que acabarnos toda el agua que hay se está entubando un arroyo por acá un manantial por allá y se le está poniendo un nombre y quien tiene dinero está comprando eso ¿por qué? porque es un negocio que el agua se entuba gratis y cuando sale pues ya sale con precio hace como 10 años acá nos entubaron un río el río San Pedro que divide el municipio de Xochitlahuaca con Xochitlahuaca casi la mitad del río lo entubaron con una tubería de 16 pulgadas lo cual vino a cambiar toda la existencia de flora y fauna que teníamos acá que era alimento de nosotros el camarón el pescado la rana todo eso se acabó ¿por qué? porque gente de Ometepec allá abajo querían agua para hacer negocio había varia gente que estaba lotificando y no podían venderse y los terrenos no tenían agua entonces buscaron la parte de arriba se aliaron políticos gente que tiene dinero y entubaron un río sin consulta de las comunidades por más que nos enojamos nos organizamos no pudimos hacer nada se llevaron el agua que es de las comunidades indígenas entonces yo creo que este sistema capitalista se impone va más allá del asunto del racismo no importa si quien seas tú si eres indígena o no eres indígena si no tienes dinero pues no vale si tienes dinero pues puedes posicionarte muy arriba ¿no? otro asunto que estamos viendo aquí también es de que por ejemplo las tiendas cada vez están entrando tiendas de esas grandes que son cadenas de tiendas ¿no? como en el caso de los oxos aquí en el pueblo ya vinieron hubo una asamblea la gente dijo que no que no ocupa esas tiendas entonces no se aceptó la llegada de las tiendas pero en muchos pueblos si están entrando ¿no? no funcionamos nosotros como indígenas para el sistema y eso ha sido desde hace mucho tiempo o sea ellos quieren ganancias quieren dinero quieren negocios y no pueden hacer negocio con alguien que está aferrado a su tierra con alguien que produce la mayor parte de lo que come o sea no pueden ocupar su mano de obra esa gente no es funcional y son indígenas por menos ¿no? creo que esa es la situación de los pueblos indígenas en el caso de nuestro pueblo aquí en Guerrero donde estamos es lo que hemos estado padeciendo y es lo que estamos padeciendo ahorita todavía porque hay heridas que no cierran pues yo les comentaba yo cuando nací había un río que bramaba día y noche desde la eternidad donde viene el tiempo y ahora ya ¿no? hace 10 años que yo ya no voy a pescar porque me invitan a pescar y le digo a los compañeros que es como querer hacerle el amor a una mujer que se está muriendo ¿cómo vas a pescar en un río que se está muriendo? pues dice no, pero hay mucho pescado ahorita hay mucho camarón no digo eso ¿no? o sea el río estás viendo que hay animales porque son los últimos que hay o que había ya no son animales que se estén reproduciendo estamos agarrando la semilla lo que produce lo último este cosa grave que pasa en los pueblos indígenas ¿por qué? porque estamos asentados en unos territorios tenemos tierras tenemos terrenos que son ejidos que son comunidades indígenas y eso no funciona para el sistema y menos si somos indígenas ese es el comentario que yo quería hacer muy bien muchas gracias vamos a la última pregunta porque me imagino que varios de los del público van a tener también preguntas que hacerles y eran dos preguntas pero las voy a poner en una soluciones en sus comunidades de ustedes ¿qué están haciendo? porque ya escuché por la misma comunidad se están organizando ¿o qué se propone para lidiar con este racismo como comunidad? ¿cómo pelearlo? y también ¿qué creen que el gobierno debería de hacer? porque lógicamente que parte del gobierno está fallando ¿qué políticas se pueden implementar desde el gobierno para cambiar esto y desde su comunidad? empezamos con Mare ya bueno como decía yo creo que lo que está sucediendo por lo menos en este momento en mi comunidad siento que es una respuesta el hecho de que se hayan cerrado las vías de comunicación hacia la ciudad creo que es una forma de frenar también el impacto que tiene este sistema neoliberal hacia las comunidades y sobre todo y que también está muy ligado hacia el gobierno federal principalmente es respetar la libre autodeterminación de los pueblos y que eso lamentablemente es algo que todos los gobiernos han estado en contra cada cada gobierno cada sexenio se hacen políticas públicas en términos de territorio en términos de privatización de los recursos naturales que ponen en riesgo la autodeterminación de las comunidades como bien dice el compañero Onofre justo no somos funcionales no el hecho de que un pueblo tenga y siembre su territorio para su propia subsistencia no funciona con el sistema capitalista entonces que sucede además con estos territorios que se vuelven una mercancía que puede ser comercializada por este sistema que ya ha acabado con el resto de los recursos ese es un riesgo que hemos tenido desde décadas atrás pero que en el actual plan de gobierno se hace mucho más evidente en México además en esta falsa ilusión de que hay una democracia mucho más abierta de que hay una política de izquierda o socialista incluso hasta algunos logran llamarlo así yo creo que es un engaño terrible y lo que en realidad debería estar haciendo el Estado es dejar de inmiscuirse en la libre determinación de los pueblos ahora lo mismo un ejemplo muy claro es lo del Tren Maya en algún momento hablaba con una persona y me decía pues es que yo creo que está bien que este gobierno haga una consulta como que esa es una forma en la que la gente puede participar de su democracia y yo decía bueno pero de entrada ¿por qué yo viviendo en Oaxaca tendría que decidir por la gente que está viviendo en Quintana Roo ¿no? ¿por qué yo voy a decidir si tumban o no tu casa? entonces creo que esa parte el Estado no la respeta no respeta la libre determinación de los pueblos y es algo que los pueblos mismos tenemos que hacer y tenemos que defender y yo creo que esa es una respuesta muy complicada pero también es la respuesta para mí Muy bien muy bien muchas gracias Armando ¿qué están haciendo en tu comunidad para opinar con esas políticas ¿por qué cada país es diferente y qué crees que podría hacer para cambiar esas ecocinas? Bueno este primero yo creo que que debemos de partir desde nosotros mismos o sea desde yo como persona y este invitar a ciudadanos en este caso de mi población a hacer lo que yo propongo valores desde nuestras comunidades desde lo intrínseco que es el papel de las autoridades municipales muchas veces las autoridades municipales se preocupan porque si hay carrete que si hay una calle pavimentada pero ¿de qué más importante? fomentar valores utilizar yo creo que los recursos que se tienen para aquí hay muchos músicos para hacer una escuela de música formal para se me ocurre en estos momentos estar concientizando a las personas a que se sigan saludando en Zapoteco todos los días cuando se encuentren en que se practique lo que hace 30 años se hacía aquí en el pueblo valorarnos por lo que hacemos y por lo que fomentamos o sea nuestras cualidades lo cualitativo que solo nos diferencie como lo dijo Jenny este gran héroe de nuestra patria Morelos las virtudes de los vicios no que nos diferencie los rasgos técnicos ni los rasgos físicos sino las virtudes o sea lo que hagamos bien es lo que hagamos mal se nos está yendo ya la ayuda la comunalidad tenemos que regresar a eso a lo que llamamos aquí en Oaxaca la llena deza que es dar y recibir yo te doy y después yo recibo lo que te ayudo si estás haciendo una fiesta voy y te apoyo con unos dos tres pollos para cuando yo hago una fiesta me apoyes eso es una forma de comunicarnos y de llevar vamos a decirlo la fiesta en paz de hacer las cosas mejor en este caso desde mi persona ser coherente o sea si tú eres coherente en la práctica diaria vas a fomentar esto tienes que respetar a las personas porque todo tiene yo le digo a mis alumnos que todo tiene una consecuencia si yo voy por la calle y saludo a una persona sea quien sea sea una persona que vaya por la calle tomado o lo que sea si yo le doy un saludo le va a regresar un saludo si yo no se lo si yo lo veo o le digo una palabra destructiva o lógico eso va a tener consecuencia para mí para mí desde mi comunidad es fomentar eso valores valores que es lo que estamos perdiendo y de ahí parte parte para lo demás en el caso del gobierno el papel que debe de ser el gobierno es el fomento a las mismas oportunidades para todo ciudadano sea cual sea su origen y rasgos físicos creo que el gobierno de la república está haciendo lo propio lo veo en mi comunidad que están llegando los beneficios que antes nos llegaban con los con las personas de la tercera edad en esta pandemia muchas personas no no tienen más que para sustituirlo del campo sin embargo con esos apoyos les ha ayudado pero no tanto eso sino el estar abriendo universidades el haber las mismas oportunidades para estudiar anteriormente se estaba privatizando la educación y precisamente en la educación se fomenta mucho el racismo todo el mundo habla de que la escuela privada es mejor cuando no es mejor sino que no es mejor la escuela privada es mejor tanto el maestro docente el alumno y el padre de familia que en conjunto trabajan para la educación no es la escuela privada sino que en conjunto trabajan para esto el gobierno debe de de fomentar programas donde donde hay igualidad de oportunidades nosotros por ejemplo ahorita agradezco maestro Miguel estos foros estos foros sirven para que todos interactuemos nos llevemos algo y también nosotros lo compartamos con los familiares en nuestro entorno en lo profesional todo ser humano es capaz de hacer lo que se proponga y todos somos iguales en la sociedad ese sería lo ideal para este México no dependemos de que si somos blancos que si somos más grandes más altos que si somos más bajitos todos tenemos la capacidad otra cosa es de que no nos no nos aplicamos pero es que así así nos así trataron de borrar nuestra nuestra conciencia nuestra nuestra herencia cultural a la invasión así nos así nos así nos quieren así nos necesitan los gobiernos neoliberales nada más ser como un robot para estar este haciendo lo que lo que ellos quieren verdad para manejarnos antes con las con las tiendas de rayas donde nos tenían endulgados ahora con esas tarjetas de crédito y no haber oportunidad para que nosotros este pues tengamos esa eso como se llama este para que podamos superarnos en lo particular entonces yo creo que tenemos mucho que hacer pero empecemos por nosotros mismos por cada uno de nosotros fomentando para mí valores que es algo esencial gracias Muy bien Maestro Armando ¿Qué nos dices Marbella? ¿Cuál es tu propuesta? Pues a mí para bueno para cerrar esta ronda con esta pregunta me gustaría regresar al tema de el racismo y tomando en cuenta que bueno es este problema que ya hemos hablado que es un problema de estructura decir que el Estado tiene que responder definitivamente el Estado tiene que responder y tiene que responder generando estas políticas públicas en las que hablaba yo anteriormente pero el racismo es algo tan grande que es necesario abarcarlo desde distintos puntos entonces también se necesita una revisión individual un trabajo de conciencia individual a la par de como la presión que se puede ejercer hacia el Estado porque realmente la historia de los pueblos afromexicanos dista mucho de de la lucha no de la lucha más bien de la historia de los pueblos indígenas en cuanto a la invisibilización como comentaban en la intervención pasada no hemos sido reconocidos hasta el año pasado entonces por eso el gobierno tiene que responder el Estado tiene que responder pero es importante hacer este ejercicio de autovaloración y de conciencia propia que cuando se haga un señalamiento de que una persona es racista no se tome de forma personal sino se tome con la amplitud de mente para saber que podemos revisarnos para contribuir a este cambio positivamente he escuchado últimamente que México no es un país racista y muchas personas se posicionan desde es que yo no soy racista yo tengo un amigo negro o yo he andado así con una persona indígena o yo he hecho esto incluso esos comentarios son racistas y también que quede claro que las personas que hemos sido atravesadas por el racismo podemos ejercer violencia también a través del racismo entonces por eso es importante hacer estos ejercicios de concientización individual y de este trabajo en lo personal porque si seguimos contribuyendo a esto es algo que no vamos a poder detener por supuesto que el estado tiene que responder y nosotros podemos apoyar pues haciendo como énfasis en este apoyo a las políticas públicas afirmativas hacia los pueblos afromexicanos hacia los pueblos indígenas podemos apoyar también consumiendo lo que lo que producen las comunidades indígenas los pueblos originarios por ejemplo la música de Mare que aprovecho aquí para decir que a mí me encanta la música de Mare soy su fan y me siento muy contenta de estar aquí podemos aprender mucho de lo que haga el maestro Armando de lo que haga el maestro Onofre y de lo que hagan muchas muchos y muchos compañeros afrodescendientes indígenas y eso apoya también a los movimientos a la inclusión acercarse a las personas que están produciendo desde sus comunidades y desde sus luchas abre la puerta a unirse a estas experiencias y a ampliar la perspectiva de nuestras visiones y a sabernos desde nuestra posición cómo contribuir a esta cuestión del antirracismo porque es importante saber que no basta con no ser racista hay que posicionarse desde el antirracismo eso es importante también entonces me parece que hay muchas formas de aportar a la lucha por el antirracismo pero hay que hacerlo desde diversos ángulos y cada quien desde donde esté posicionado puede hacerlo muchas muchas gracias barbella maestro este néctor para cerrar este si 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 me escuchan ah bueno miren hace más o menos unos 20 años aquí en mi pueblo sucedió un caso como que yo hablaba hace rato de que a los gobiernos les interesa gente sometida gente que que pues muy obediente así que decidió a imponer un gobierno por mucho tiempo una señora estuvo gobernando nuestro pueblo casi como por 15 años era la misma presidenta ponía otro ponía su sobrino ponía su hermano ponía su yerno ponía pero seguía gobernando así que un tiempo el pueblo se declaró rebeldía y dijo ya no queremos ese tipo de gobierno en el año 2001 nos declaramos en rebeldía y renunciamos a toda esa conclusión que es el gobierno y decimos bueno no queremos que ven lo que queremos es que no nos quiten y que no nos vengan a imponer gobernantes en ese entonces nosotros nos dimos cuenta pues que como indígenas no servimos al gobierno por la forma en como somos y por la forma en como queremos vivir como vivimos a raíz de ese movimiento que creamos una radio que es la palabra del agua se creó en el 2003 una radio independiente que transmite en Amurgo y en español y este con esa radio empezamos a valorar mucho lo que nosotros somos como pueblo de donde venimos que hacemos porque es importante ser un amigo que tiene de importancia ser una persona originaria de este país de esta tierra que es América si me escuchan si lo escuchamos porque aquí no lo veía yo me espanto cuando no lo veo entonces a raíz de esa radio la gente empezó a dar la importancia a eso de ser Amusgo de ser Nahua de ser Mixteco en nuestro municipio el 93% habla una lengua indígena el 7% solamente no la habla y otra vez en unos tiempos más o menos del 2000 el año 2000 al 2005 regresamos en nuestra lengua a poner nombres a los hijos de nuestra lengua eso ya se había perdido todos los nombres ya eran que Luisito que Alberto que William que Robert que nombres este extranjeros y nos olvidamos de poner nombres en nuestra lengua a raíz de entonces este por ejemplo están los nombres del Hani Kion que es una de mis hijas esta otra se llama Solwe hay otro compañero por ejemplo que sus hijos se llaman este Lechuza hay otros que se llaman Culebras hay otros que se llaman Diablos y nuestra propia lengua y este mucha gente lo empezó a hacer porque raíz de esa radio se empezó a difundir que era importante ser indígena o sea que tiene una raíz nuestra lengua nuestra visión nuestra historia tiene su importancia y es lo que nos hace ser quienes somos por otro lado en el asunto económico yo me he propuesto y hoy unos compañeros crear cooperativas precisamente para pues no ser carne de cañón del capitalismo estamos organizándonos para este poder producir ahorita tenemos una cooperativa que produce miel de abejo tenemos otra cooperativa que produce panela tenemos una cooperativa que produce hortalizas tenemos otra que está produciendo pan otra que está produciendo artesanías y este queremos crecer ese esquema de cooperativa como una forma de anteponernos este sistema pues que que todo devora y todo destruye ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno hace lo que lo que puede no es fácil quitar esta enseñanza esta formación que nos dieron generaciones estamos hablando de 500 años de decir de que ser indígena no sirve aquel entonces yo creo que lo hicieron porque querían los españoles pues decir que ellos eran así como enviados de Dios que eran algo superior y que todo lo que no fuera como ellos no servía ¿no? por algo lo hicieron que les servía a ellos pero yo creo que ahorita quitar todo esto si va a dar trabajo ¿no? tenemos que empezar a hacerlo desde donde estamos valorarnos nosotros mismos como somos porque somos así y ubicarnos dentro de la sociedad dentro de la comunidad dentro de la familia ¿qué estamos haciendo? ¿qué nos hemos hecho? ¿dónde venimos? ¿por qué hablamos de ese tipo de idioma? ¿por qué vestimos así? valorar todo eso yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros directamente como pueblos allá en los pueblos o donde estemos en la ciudad donde quiera valorar lo que es nuestro y el elemento para defenderlo porque de veras que la ignorancia es cómplice pues también de esta discriminación a veces no sabemos quiénes somos y nos han dicho siempre que hablar una lengua no sirve entonces si hablamos nuestra lengua nos da pena nos da miedo todo esto que se ha creado a raíz de la cultura pues de la forma en cómo se nos ha impuesto toda esta visión de que quién es mejor quién es puro quién no como decía la compañera hace rato razas puras no existen sin embargo nos hacen creer que hay razas blancas que hay razas negras que hay razas amarillas que hay razas de otro tipo y que en México hay blancos y habemos indígenas ¿no? este pues es lo que yo creo que debería hacer el gobierno está haciendo perdón lo que puede y lo más lo tenemos que hacer nosotros en las comunidades hay que seguir trabajando donde estemos valorando quiénes somos muy bien maestro muchas gracias damos por terminado este primer bloque ahorita vamos a hacer un segundo bloque de preguntas para los que se quieran quedar pero para los que abren el bloque formalmente porque se está grabando me gustaría que en un minuto un par de minutos se despidieran ustedes cada uno así como en orden que íbamos y con su nombre y si hay un proyecto que nos quieren invitar que tengan y después en el chat ahí pueden escribir su información para los compañeros porque se los van a pedir pero para que ya sea escrito este que nos inviten en nuestros proyectos o que van a hacer o se despidan como por ejemplo el maestro Armando nos va a acompañar la próxima semana a esta misma hora en los miércoles de historia y cultura nos va a contar la historia de San Mateo Maculzóchil este entonces un ejemplo bueno entonces les dejo el micrófono empezando con Mare para que se despidan a lo mejor Mare tiene algo que nos una canción nueva por ahí ¿no Mare? Sí, de hecho bueno hay varios estrenos pero antes que despedirme y antes de que se me vuelva a dispersar la concentración sí quería contarles que estamos iniciando una brigada humanitaria de ayuda humanitaria Carpa Roja con una mano para Oaxaca justo a raíz del sismo que se dio recientemente en la zona de la Sierra Sur y Costa se lanzó este 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 proyecto porque creemos que como bien han dicho tenemos que hacer el cambio desde nosotras nosotres ¿no? y si nosotras no apoyamos a nuestras comunidades lamentablemente es que se quedan en el abandono y ahora ha sucedido lo hemos visto en otros lugares donde ha necesitado como reconstruir y lanzamos digamos esta esta iniciativa igual que muchas otras hay pero igual si quieren informarse pueden encontrarlo en la página de una mano para Oaxaca está en en Instagram y en el Facebook y ahí subimos la campaña para lograr de recaudación para lograr hacer esta esta brigada de ayuda humanitaria y bueno y también pues síganme en todas mis redes gracias y si si puedes poner tu información en el la red en el chat para que el público la pueda ver bueno maestro Armando ¿quién nos puede dar maestro Armando? maestro Armando parece que se nos fue el maestro Armando porque se le iba a acabar la internet me dijo que ah no aquí está lo que pasa es que mi otro celular se 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 escuchan si te escuchamos no terminé de escucharlo que que nos despidiéramos algo así que se puede despedir en un par de minutos y comentar si tienen un proyecto en su comunidad como yo ya expliqué que usted va a participar la próxima semana en este programa al contarnos la historia de 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 su comunidad Marteo Martín Sochi ¿hay algún otro proyecto o lo podemos seguir si alguien se quiere conectar con usted ok este bueno si miren primero pues para para despedirme me dio mucho gusto estar en este foro virtual agradezco Max y Miguel agradezco la invitación este claro que si la próxima semana vamos a hablar de de la historia de Macro a través del tiempo desde la fevidencia que si si escuchamos tengo una página donde pueden seguir, se llama el Renacimiento de San Mateo Maculsochi la próxima semana la compartiré ya en la situación de que se acabó la batería ahorita hice con este equipo que no le entiendo muy bien para estarlo maniobrando entonces es todo lo que me queda decirles agradezco me dio gusto conocer a los demás en un futuro virtual gracias por compartir su experiencia y creo que todos vamos de la mano con querer erradicar este cáncer que es el racismo y que va de la mano con el racismo para gracias maestro Marbella pues muchas gracias por compartir el espacio gracias por la oportunidad de estar aquí removiendo las ideas y los pensamientos gracias por el espacio y pues sí me gustaría igual pues que hubiera como retroalimentación y que el diálogo estuviera abierto para poder escucharles y que fuera como de ida y vuelta ¿no? también porque me parece que estos diálogos siempre son mucho más enriquecedores cuando se puede escuchar de ambos lados muchas gracias muchas gracias por la participación de todos los que asistieron y pues bueno ya dejé ahí en los comentarios mi correo electrónico y mis redes sociales podemos estar en contacto por ahí si tienen alguna duda algún comentario o cualquier cosa que quisieran compartirme por ahí podemos estar en contacto tengo un podcast con unas amigas en el que hablamos justo de nuestra experiencia como mujeres negras en Ciudad de México hablamos de racismo de racialización y de muchos temas que para nosotras son importantes entonces pues les invito también a escucharnos en algún momento si si les parece interesante el tema también les dejé el link por ahí y nuevamente muchas gracias por el espacio y por la escucha gracias afrochingona gracias se llama besa este eh maestro Héctor ¿por qué se despide? este pues yo le doy las gracias por haberme invitado a este evento eh si hubiera más por ahí podríamos participar a mí me gusta contar cuentos uno de estos días platicamos algún cuento por ahí este también les pediría eh si algo pueden hacer por nosotros este estamos produciendo miel de abeja y artesanía textil de cintura de terrar de cintura que son productos que este pues no tienen mercado tienen muy bajo aquí entonces nos organizamos para mandarlo a la Ciudad de México a Acapulco pero si pudieran llegar hasta allá donde están ustedes compañeros allá en Estados Unidos pues sería mucho mucho mejor este algo mucho ayudarían aquí a los compañeros que estamos trabajando en operativas y pues estamos aquí eh dispuestos para participar cuando nos inviten eh gracias por habernos invitados hoy y pues seguimos estando en contacto con ustedes si nos puede dejar un link este escribir en el chat este su número o algo para si nos podemos comunicar si alguien se quiere comunicar con usted eh no sé bueno yo para este para esto de los de los aparatos Manu pero yo lo comparto pues si si me da parte ahí con los compañeros por si la gente se quiere comunicar con usted bueno vamos a vamos a